¡Órale, Shrek! Ah, Fiona. Sí, Shrek. Yo... Yo te amo. ¿De veras? De veritas, de veritas. Yo también te amo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Fiona? Fiona. ¿Te encuentras bien? Ah, sí. Pero no lo entiendo. Debería ser bonita. Pero sí eres bonita. Espero que este sea el final feliz. ¡Sí, Shrek! 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 Se me fue el aire. ¡Fue horrible! ¡Sí, Shrek!